Lisset lamentablemente murió el día lunes y la razón es por un paro cardiorrespiratorio. Fue justamente esta declaración de la ahora exdirectora del Sename, la que pretendía explicar por qué Lisset Villa, una niña de tan solo 11 años, falleció al interior de Cread Galvarino, un recinto, donde se suponía sería protegida tras ser separada de su familia y mientras la justicia indagaba posibles abusos sexuales de su padre, casi tres meses después, la policía de investigaciones reveló en su informe que Lisset murió, pero en otras condiciones. No vamos a cortar el hilo por lo más delgado, si bien hay una responsabilidad directa en la muerte de Lisset por parte de estas dos cuidadoras, tenemos que seguir más adelante, acá hay una responsabilidad institucional. El informe de la policía de investigaciones al que accedió CNN Chile relata paso a paso lo sucedido, informando que su muerte se produjo, entre otras cosas, porque Lisset ya tenía varias patologías, las que gatillaron por el inminente cambio de hogar, donde además se apunta a una contención física inadecuada por parte de personal no apropiado. Causal que contradice la versión inicial de la ahora exautoridad de gobierno, Lisset falleció por sofocación tras la asfixia provocada por tener un adulto sentado encima de la espalda, esto mientras ella permanecía boca abajo y se restringía sus movimientos. Dentro de la precariedad de lo que hay en el Senado, hoy día si uno dijera después de las seis de la tarde puede pasar cualquier cosa en el evento que no hay psicólogos, no hay profesionales de salud que puedan atender. Lo más probable es que las chiquillas, las educadoras, se encontraban en una situación compleja y bueno, hicieron lo que pudieron hacer. Pero no solo eso, el informe de la PDI además da a conocer que las cuidadoras serían responsables, dejando entrever el extravío de medicamentos. Solo en la incautación se había constatado que se habían perdido más de 100 unidades de los fármacos consumidos por Lisset. Es complejo, ¿cierto? Sí, se han perdido los medicamentos porque a los niños y niñas solo se está autorizado entregar los medicamentos que están prescritos por, o sea, están indicados por los médicos. Un informe que fue recibido en la oficina de partes del Ministerio Público el 12 de julio y que se da a conocer justo en el momento en que las diversas instancias políticas buscan establecer responsabilidades, ya sea a través de la Comisión Investigadora o por las dos acusaciones constitucionales en contra de la ministra Javiera Blanco. No nos perdemos en decir que efectivamente había una falla de Estado, pero que hoy día es un deber moral de parte de este gobierno tomar este caso. Es que yo creo que las responsabilidades políticas las tuvo y las tiene la directora del Sename de entonces, que es Marcela Labraña. Y créame, si hay responsabilidades políticas de la ministra Blanco, créame que las vamos a perseguir hasta el final. Desde el Ejecutivo y a través de un comunicado, el Servicio Nacional de Menores señaló que esperará los resultados de la investigación judicial y que en relación a los sumarios en la misma institución será la Contraloría General de la República la que resuelva todo mientras será el Congreso el que decida el futuro político de la titular de justicia. Cintia Rubio, CNN Chile.